Madre mía, situación difícil para el Manchester United que quiere el fichaje de Darren Núñez. Ahora se unen a la puja, el Chelsea y el PSG. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, se trata de Darren Núñez, jugador que actualmente está militando en el Benfica y que está destillando, sí, múltiples equipos con su gran talento, con sus jugadas, con sus goles en la presente temporada. Ya son tres los equipos que van detrás de su fichaje. Hasta el momento solo se mencionaba al Manchester United que lo estaba siguiendo muy cerca, que estaban programando reuniones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que ahora múltiples medios en Europa, principalmente en Inglaterra, apuntan a que el Chelsea y de igual forma el PSG de Nasser Al-Khalayfi se han acercado muy interesados en este delantero que está dando mucho de qué hablar. Madre mía, recordemos que el Benfica quiere unos 70 millones de euros por el jugador y que son equipos que evidentemente pueden darlo, tomando en cuenta que, dígase, Darren Núñez está en la flor de su juventud a nivel futbolístico y que está dejando mucho que desear en el terreno de juego. Sí, está dando mucho que hablar en el terreno de juego y debido a dicha situación es muy pero muy posible de que Darren Núñez salga del Benfica en este mercado de fichajes que se aproxima. Madre mía, sí, la noticia es que ya el Manchester United no está solo en la carrera. Detrás de Darren Núñez se le ha sumado el Paris Saint Germain, conocido como el Parque de los Príncipes y por otra parte el Chelsea. Todo depende de las ofertas y la idea que tenga Darren Núñez porque claramente se hará muy difícil jugar como delantero en un equipo como el Paris Saint Germain donde tienes a Leo Messi, a Neymar, a Kylian Mbappé, luego sigue Berratti y un montón de jugadores. Luego viene el Chelsea, puedes tener un poco más de posibilidades pero donde ciertamente puede tener grandes posibilidades muchos minutos sería en el Manchester United. Habrá que esperar para ver cuál sería la decisión final de Darren Núñez. Voy a leer brevemente lo que dice aquí B Soccer que sacó una reseña de lo que publicó el famoso diario de Atleti. Dice, aseguran que el Chelsea y el PSG y el Manchester United han dado un paso al frente para fichar a Darren Núñez del Benfica que ya ha despertado el interés principalmente también en el Barcelona y en el Atlético de Madrid y por otra parte también en el Chelsea. Madre mía, encarnados, verían con buenos ojos venderle, dígase al mejor postor, por el promedio de 70 millones de euros. Sí, el Benfica lo estaría vendiendo al mejor postor por la suma de 70 millones de euros. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!